Al igual que el desarrollo y la democracia, la igualdad ocupa un lugar central en nuestra agenda de gobierno. Pero, como ustedes saben muy bien, la igualdad no es cuestión de deseos, no es cuestión de declaraciones exclusivamente. Para consolidar la igualdad hay que alcanzarla y ello obviamente supone abatir la desigualdad. Una de las formas de desigualdad histórica, pero además lamentablemente persistente, es la desigualdad de género. Desigualdad que tiene diversas expresiones, algunas de ellas dramáticas, que nos interpelan cotidianamente, como es la violencia basada en género. Otras no son tan evidentes, pero tampoco son invisibles y también hieren, como son las brechas de género en el mundo del trabajo remunerado. Donde a pesar del creciente peso de la mujer en la población económicamente activa, lamentablemente aún hoy existen dinámicas que reproducen prácticas de discriminación y o exclusión de las mujeres.